todas estas cosas. Pero vienen también las lesiones, ¿no? Pierden la presentación, o antes de su presentación, a Jonathan Dosantos, a Kevin Balanta. Hoy sufre dos bajas, ¿no? En el partido Eric Vera y Jefferson Montero. ¿Cómo están los jugadores? Porque viene un partido importante, me imagino, también para usted, contra Toluca. Y el estatus de Ariel Nahuelpán, si ya lo podemos ver el próximo jueves. Gracias. Sí, obviamente son bajas sensibles, sobre todo cuando no tenés el conocimiento del equipo. Uno puede decir, sí, juegan de tal manera y tienen estas características los jugadores. Pero es importante encontrar inercias entre duplas, entre jugadores. Sí, sí complica la situación, obviamente que lo complica, pero nosotros tenemos que superarnos en nuestro trabajo para que ellos ganen en confianza, ganen en fútbol y podamos atender todas las adversidades que se presentan. No es cómodo, digo, la verdad, no es cómodo. Yo siempre fui muy honesto y al principio, incluso con Alon, Padilla, con el mismo Gabriel y Adolfo, es una buena locura esta, porque nos obliga a nosotros a superarnos y eso está bueno. No tomo ningún partido de manera especial, saben que le tengo amor al Deportivo Toluca, tuve toda una vida ahí y eso no se puede quitar, no puedo sacarlo. Pero para mí es otro rival a vencer, tiene sus características, tiene su forma. Pero hoy me equivocaría y nos equivocaríamos todos si queremos trabajar sobre los rivales. Tenemos que trabajar más en nuestro contexto, en nuestra forma, en nuestra idea, en nuestra identidad, que es un poco lo que se desestabilizó a falta de buenos resultados. Sabemos que estamos acá para obtener resultados y en esta vorágine de obtener resultados, también hay que encontrar el jugar bien. El jugar bien es ser productivos, es tratar de tener control la mayor parte del juego. Eso es lo que me involucra, no tanto al rival. Te digo la verdad, no puedo pensar de otra manera. No porque venga Toluca voy a querer ganar y otros partidos no. No, todos los partidos, todos queremos ganar. Pero tenemos que seguir dándole un buen sustento y una mejor performance al equipo. Sacarlos de esa tensión de, hijo, ahora no me puedo equivocar. El error es parte del fútbol, es parte del trayecto de cualquier deportista. La frustración, el perderse, se pierde más de lo que se gana. Normalmente es así en cualquier carrera. Pero acompañamos a los grandes estándares y los tomamos como modelo. Para mí el modelo de jugador es el que tengo acá en el vestidor, que se está superando y quiere cambiar esta realidad. Ese es el modelo que quiero de jugador, de equipo. Es lo que más me motiva hoy, mucho más allá de jugar contra alguien. Hay que trabajarlo, tengo que medirlo bien. Nahuel Pan tiene tres meses sin jugar, estaba entrenando. Te puedo decir, en el argot futbolero viene con la azotea limpia, está impecable. Sí, sí. Hoy, ayer acompañó al equipo en la concentración, hoy estuvo en el vestidor. Todos estuvieron, eso es fantástico. Eso tiene un gran valor. Entonces, él sabe que yo lo voy a ir midiendo. Sabe que el equipo también lo puede necesitar en algún momento. Pero también sabe que tiene que estar al 100. El fútbol de hoy no te regala nada y te puede dejar mal parado en cualquier momento. Entonces, no es cuidar a Nahuel Pan o tirarlo ya en la cancha. Es prepararlo para lo que viene y preparar al equipo también. Continuamos de manera virtual con Aldo de la O. Adelante. ¿Cómo estás? Aldo. Se perdió. Profe, buenas noches. Aldo de la O, del 107.9. Preguntarle, ¿qué se lleva hoy? ¿Qué se lleva hoy del partido, de sus jugadores? ¿Y qué cree que hay que mejorar para el siguiente partido? Que es difícil contra Toluca. Pero hoy una gran victoria. Felicidades. ¿Pero qué se lleva y qué mejoraría, profe, del partido de hoy? Bien, sí es una buena pregunta, Aldo. Porque hay muchas cosas que mejorar. Si uno de afuera ve lo mismo que ven ustedes, sobre los errores, la falta de control en algún momento del partido, los rivales también juegan. No es que se pueden controlar todos los momentos adversos, pero sí podemos romper secuencias de ese momento adverso. Y es teniendo la pelota, es jugando un poquito más, dándole un poquito de volumen de juego y o terminación. Eso es un poquito, más allá de un lineamiento táctico, es un poco el criterio. Es un criterio de juego, un modelo de juego que no tiene nada que ver con la secuencia táctica. Es esa personalidad. Y eso hay que desarrollarlo. Eso para mí es lo más difícil. Que un equipo tome identidad, que un equipo trabaje junto, que un equipo sepa que es tan importante el esfuerzo del jugador más importante y el que más minutos tiene como el que no. Entonces, hay un montón de cositas que hay que seguir trabajando. Entonces, nada, todavía creo que no hay un gran reflejo de lo que uno se puede imaginar con este equipo, de lo que uno cree que puede hacer. Pero el reflejo está en lo que entrega el equipo, en lo que quiere el equipo. Creo que ahí me tengo que visualizar yo y inmiscuirme más con ellos y llevar sus capacidades arriba. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasó en la cancha es fácil decir que estuvo mal, que estuvo bien y cómo se podría corregir. Sigue siendo un mero papel. Sigo insistiendo que en la parte de identidad, en el jugar, en el terminar, en el saber sufrir, en el controlar los tiempos, creo que ahí el desarrollo de este equipo puede ser mucho más contundente y eso a la postre te va a dar mejores resultados. Gracias. Gracias. Continuamos con Rubén. Una pregunta, Rubén, por favor. Gracias. ¿Qué es la circunstancia de que ligan a esta persona, Oriel Pérez, quien también aseguran trabajó mucho tiempo en Toluca, ahora a Gallos Blancos? Gracias. Esto es, para mí, muy simple. Primero es una pregunta que no es para el indicado, pero sí te la voy a responder porque conozco muy bien esto. Es muy fácil hablar y perder la ética desde muchos puntos de vista y cuando los intereses no solamente están en los promotores, sino en algunos que hablan por hablar. A mí me ligan con Uriel Pérez, con Carlos Hurtado, con quien convenga por una situación de manejos. Yo no tengo absolutamente nada que ver. A mí me trajo aquí la directiva. Te puedo decir cómo fue la circunstancia. A Arón me habló por teléfono. Tuve una reunión con el dueño Gabriel, un par de socios más. En ningún momento estuvo presente, nombraste a Greg Taylor y a Uriel Pérez o alguien así. O son los que vinculan, ¿no? Que es promotor y que es socio. Yo tengo conocimiento de esta mesa de socios. Los que conocí, Gabriel, su suegro, una persona más que trabaja con ellos, Arón y Adolfo. Ellos estaban sentados en una mesa. Fue la primera reunión que tuve. No habían tomado una decisión y les dije, cuando tomaron una decisión, que encontraran el apoyo para quien estaba y todo. Volvieron a hablar conmigo y, a falta de tiempo, le pedí a Alex López, que es un gran amigo, que vea o revea el tema de los contratos de los jugadores, de los jugadores. De mi cuerpo técnico, porque todos los contratos en mi vida los he hecho yo con cualquier directivo. En Toluca, en Gimnasia Grima, en Platense, en New West, en Huracán. En los equipos que he estado, me he encargado yo de mi contrato. Entonces, la formalidad de tenerlo a Alex López, aparte que es una persona que quiero y hoy está él a cargo de los papeles míos y de lo que hago. Después, toda la demás gente no la conozco. Me parece que me involucran a mí de mala manera y eso es falta de ética, porque no hay absolutamente ningún papel. Nunca le firmé un papel a un representante o a un empresario. El único que lo tuvo, sí, fue, creo, Lalo Hernández con su gente, para que ellos pudieran gestionarme en algún equipo de México o Estados Unidos. Nunca pasó nada. Ese papel caducó. Gracias, profesor. Vamos por terminada la conferencia. No, le queda, no lo deje el rengo. Jorge, por favor. Adelante. Sí, hoy es el primer día, está bien. Muchísimas gracias por la consideración. Le saluda Jorge Domínguez para el relato de los campeones Podium Deportes. Entonces, justo la pregunta que tenía en mente, un poco la contestó hace un momento, donde dice que quizá todavía este equipo no alcanza a lograr lo que usted quiere trabajar. Mi pregunta era básicamente el día de hoy, ¿qué tanto porcentaje muestra Gallos del sello cristante? Porque sí vimos un cambio radical, como dicen en México, sin sacar muertos del panteón, sí vimos un cambio radical al antiguo cuerpo técnico. Hoy se jugó más centralizado, hoy no se volvieron locos por las bandas, sino se trató de armar un poco más el juego desde abajo, con el burrito Hernández tratando de salir. Entonces, a usted, el día de hoy, el partido, ¿qué tanto le agradó y qué tanto tuvo el sello de Hernán Cristante? Me agradó, creo que yo te digo, no hay que darle el sello de Hernán Cristante, hay que darle el crédito a los jugadores, porque uno puede interpretar un modelo de juego y tratar de exponerlo en los entrenamientos. Simplemente lo que hice fue ver las capacidades que tienen los chicos, la forma de jugar anterior e inducirlos a ganar un partido, no a jugarlo, a no perder y a ver qué rasgo. Porque todos sabemos cuál es la situación real de Querétaro hoy, sabemos qué es lo que sucede y no queremos pelear el descenso, no queremos pagar una multa. Esa presión al jugador, al técnico, a todo el entorno, también afecta. También afecta, yo estuve dentro de la cancha y sé cómo se sufre, cómo se tiene miedo a veces de ejecutar algo por miedo a equivocarme. Entonces, prefiero no hacerlo. Esa percepción es la que estoy cambiando, ese es el modelo que quiero modificar. Sí, sí, trabajamos sobre secuencias que a mí me gustan particularmente, pero no las haría si no encontrara el potencial en el equipo. Poner una línea de cinco por ponerla para defenderme mejor, creo que le saco un poco de ese criterio que quiero que tenga el equipo. La capacidad de resolución que tiene que tener un jugador adentro de la cancha no es lo que establezca el técnico, sino lo que establece el juego. El técnico le da herramientas para que pueda solucionar o tener más opciones. Me voy contento porque lo que se platicó, hoy se aplicó. Si lo podemos hacer por más tiempo, mejorarlo, cambiar alguna secuencia, que algún jugador te pueda dar otro tipo de productividad, la vamos a encontrar. Seguramente la vamos a encontrar. Pero yo no me puedo casar con mi idea y decir, acá el que define la situación soy yo. Mentira. Los que ensayan, hacen, sufren y ganan son los jugadores. Y hoy lo hicieron muy bien. Lo que se estableció y lo que se planteó estuvo muy bien. Pero no es una idea mía. Es un concepto que tienen ellos, que quieren ellos y que van a superar ellos también. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos. Buenas noches.